hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de i my phone que están regalando varias licencias de su programa lo que es el definitivo para estar realizando varios tipos de desbloqueos en el dispositivo que a ti te pertenece si que tienes algún olvido con la contraseña para estarlo desbloqueando o simplemente ya no reconoce el touch id o el face id esto te va a estar ayudando incluso si que estás teniendo dificultades con tu apple id también vas a poder estar realizando el bypass del mdm y si es que tienes alguna restricción por el tiempo en pantalla también lo puedes estar quitando con esta herramienta así que ahora comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tiene que estar escogiendo el sistema operativo en el cual vas a instalar los wiper que puede ser mac os o en windows en este caso lo vamos a hacer con este sistema operativo así que presionamos en el botón de descarga gratuita y una vez que termine de hacerlo vamos a proceder a la instalación haciéndole un clic con el botón derecho del mouse lo ejecutamos como administrador y dentro de las opciones para estar personalizando tú puedes estar cambiando la carpeta donde lo vas a estar instalando es obligatorio que estés aceptando los términos y condiciones y luego simplemente presionas allí en instalar una vez que lo haga se va a abrir automáticamente esta ventana del navegador confirmando que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria si es que minimizamos esta ventana y presionamos acá en iniciar ahora aquí lo vamos a tener con estos cuatro tipos de desbloqueo el primero que vamos a realizar es el omitir el mdm la primera nota nos indica que si el dispositivo está bloqueado fuera de la pantalla del mdm simplemente tengo que presionar en este botón para continuar en caso que éste se encuentre bloqueado con el mdm lo primero que vamos a hacer es estando conectados a internet ingresar a las configuraciones de nuestro dispositivo y en la parte superior donde aparece nuestro nombre de usuario tenemos que ir hasta donde dicen encontrar y luego arriba en buscar mi iphone y es éste la primera opción que tenemos que estar apagando así que una vez que le pongan la contraseña presionas allí en desactivar y esperas a que aparezca este mensaje y ya está listo lo que tenemos que hacer ahora es estar retrocediendo hasta volver a la pantalla principal de las configuraciones y estar bajando hasta la opción de general y al final aparece la opción de restablecer y tienes que elegir la opción de borrar todo el contenido y la configuración y luego está regresando a realizar el desbloqueo con los weeper y la tercera nota importante es que cuando aparezca la pantalla blanca del hola y comiences a configurar tu dispositivo en la sección de aplicaciones y datos y llega el momento de estar transfiriendo los datos de alguna nube de itunes etcétera tienes que elegir la opción que dice no transferir los datos si no va a fallar este proceso de omisión así que si presionamos acá en el botón azul tienes que encontrarte en esta pantalla para estarle dando acá al botón de ya finalizado si es así lo vas a estar tocando y a continuación los weeper va a empezar a realizar todo este proceso el siguiente de bloqueo que vamos a estar viendo es la contraseña de tiempo en pantalla si es que ingresamos a esta opción nos indica que el primer paso necesario es estar quitando la opción de buscar mi iphone que fue lo que hicimos recién en las configuraciones y que debemos tener plena tranquilidad que este proceso no va a hacer que perdamos nuestros datos personales del dispositivo así que presionamos acá en desbloquear luego te va a aparecer el mensaje que el desbloqueo se ha realizado de manera exitosa vamos a ingresar la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo nos va a pedir que nos conectemos a una red wifi una vez realizado presionamos allí en siguiente y esta parte es muy importante tienes que estar marcando la última opción que dice no transferir aplicaciones ni datos acá ingresa en la contraseña de tu apple id le damos a este mensaje aquí en continuar a este también le damos en continuar así lo vamos a estar configurando después y esta parte es muy importante no tienes que presionar el botón de continuar sino que agregar después en configuración acá le damos en no compartir le damos aquí en continuar otra vez en continuar empezar y ya hemos regresado a nuestro dispositivo el segundo desbloqueo que vamos a realizar es de la contraseña que se encuentra en la pantalla de bloqueo nos indica que este tipo de desbloqueo si va a borrar toda la información que hay en el dispositivo va a estarlo actualizando la versión más reciente y si es que se encuentra bloqueado con la contraseña del icloud vas a necesitarla para realizar el resto de la configuración así que presionamos acá en inicio le damos acá en siguiente va a detectar el dispositivo que está conectado ahora en nuestro computador acá nos muestra la versión de ios que va a estar instalando ahora mismo y va a empezar a descargar el instalador de esta versión de ios y lo va a estar guardando en la carpeta que ves acá en pantalla y si es que tienes problemas para descargarlo tú simplemente presionas acá en el botón de copiar y automáticamente va a abrir la ventana del navegador y va a empezar a descargar el instalador por ti mismo una vez que termine de bajarlo solamente presionas en el botón de seleccionar y tiene que estar marcando el archivo que acabas de descargar le das en abrir y va a continuar el proceso pero si no quieres hacer eso y quieres que el programa lo haga todo por ti simplemente presiona acá en el botón de descargar y va a empezar a realizar todos estos pasos que yo te acabo de indicar con un clic una vez que termine la descarga va a comenzar a verificar si es que el archivo descargado se encuentra en correcto estado luego de la verificación nos va a decir que el archivo se ha descargado ya de manera correcta simplemente dándole acá en extraer va a comenzar a descomprimir este instalador una vez que termine simplemente presionamos acá en desbloquear y como vamos a perder toda la información del dispositivo nos está pidiendo que ingresemos seis veces el número cero para confirmar que soy consciente de esta decisión una vez que lo tengamos más que claro le damos acá en desbloquear y va a empezar a remover el código de pantalla que se encuentre en el equipo cuando termine te va a aparecer este mensaje que el desbloqueo ya está completado lo que hay que realizar a continuación es la configuración inicial en nuestro equipo tienes que estar colocando todos tus datos personales y configurarlo a tu gusto si es que tienes alguna copia de seguridad este es el intentante donde tú puedes estar restaurando la para tener todos tus datos de regreso ya sea si lo tienes allí en la nube o desde tu computador en este caso le vamos a dar acá en no transferir le damos acá en acepto otra vez allí en acepto y va a avanzar en la configuración le doy acá en continuar otra vez allí en continuar así lo vamos a estar configurando después al igual que el tiempo en pantalla le doy acá en no compartir lo colocamos en modo oscuro le damos acá en continuar otra vez en continuar empezar y papá ya hemos recuperado nuestro dispositivo pero al menos ya recuperaste tu dispositivo le has quitado el código de la pantalla de bloqueo y lo puedes volver a usar con tranquilidad y por último vamos a realizar el último desbloqueo del apple id si es que ingresamos acá nos dice que lo va a estar quitando junto con la cuenta de icloud y que obviamente esto va a hacer que se pierda toda la información que se encuentra en el dispositivo antes de presionar allí en desbloquear si te das cuenta aparece el icono del teléfono y al interior de la pantalla aparece reconocido el dispositivo y la versión de ios que va a estar instalando a continuación así que si ahora presionamos simplemente en el botón de desbloquear va a empezar a realizar todo este proceso esperamos a que termine y una vez que lo haga va a decir que el desbloqueo se ha realizado de manera exitosa luego en tu dispositivo vas a estar allí en la pantalla del hola tienes que estar ingresando nos va a decir que la restauración es completa no te preocupes por ese mensaje simplemente presiona seguir en continuar le das otra vez acá en continuar y llega el instante donde tienes que configurar el touch id o el face id de tu dispositivo en este caso lo vamos a estar haciendo después al igual que el código no lo vamos a estar añadiendo simplemente para avanzar y va a llegar el instante en el cual tienes que colocar acá tu apple id luego presionamos allí en next para estar añadiendo nuestra contraseña como este nuevo apple id que estoy colocando está protegido con el doble factor de autenticación tenemos que estar colocando el código a continuación cuando empiece a realizar la activación nos va a pedir ahora que ingresemos el último código con el cual desbloqueamos este dispositivo así que una vez que lo hayas añadido y ahora sí nos va a decir que el iphone va a estar actualizado le damos acá en continuar así y simplemente lo vamos a estar configurando después al igual que el tiempo en pantalla cuando viene la parte de las aplicaciones le damos allí en no compartir lo colocamos en modo oscuro en continuar continuar y ya lo tenemos listo para ser utilizado si te das cuenta en la parte de atrás hay un wallpaper un fondo de pantalla de la compañía que está patrocinando este vídeo eso es absolutamente normal luego tú lo puedes cambiar y una forma también de darnos cuenta de que todo se realizó de manera exitosa es que se encuentra en idioma inglés y como lo cambiamos a español no nos bajamos acá hasta general y bajamos luego hasta donde dice lenguaje y región la primera opción el lenguaje del iphone tengo que estar ingresando acá acá tú puedes estar colocando el español lo buscas ahí lo marcas con latinoamérica le colocas en estar cambiando y va a empezar a realizar este proceso allí en tu equipo y luego que lo haya cambiado tú puedes estar retrocediendo y efectivamente estar comprobando de que todo ha vuelto allí a la normalidad si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta la licencia la vas a recibir unos minutos después de haber pagado vas a tener un soporte técnico absolutamente gratuito licencias de por vida y si tienes algún problema que no se puede solucionar bueno tienes una garantía de 30 días para que ellos te estén regresando tu dinero los medios de pago son los que aparecen allí en pantalla y si es que quieres algún descuento también te voy a estar dejando este enlace en la descripción donde vas a encontrar estas y otras herramientas de iphone a un precio realmente increíble y si quieres obtener esta licencia absolutamente gratis lo único que tienes que hacer es dejar tu like en el vídeo y estar comentando en este vídeo tu correo electrónico y el sistema operativo donde lo vas a instalar ya sea windows o mac os así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo ¡Chau chau!